El nene ha evolucionado de manera favorable, es un chico que ha sido atacado puntuible en el rostro y ha pasado a quirófano para realizarse una sutura, pero ha tenido muy buena evolución entonces se le ha dado el alta del hospital, igualmente con tratamiento, con tratamiento antibiótico porque se considera que todas las heridas por los perros son sucias entonces hay que cubrir con antibiótico para controlar la evolución. No, afortunadamente no pasó mayores, la familia contó algo de cómo fue el episodio, ¿se sabe algo? No, del episodio la verdad que no sabemos mucho, pero son consultas habituales, perros callejeros, perros de los vecinos sí recordar siempre que no tenemos circulación de llave en Santiago del Estero por lo tanto hay que tener en cuenta tener el carnet de vacunación completo del niño que es muy importante para protegerlo porque no tiene necesidad de realizarse otra vacuna cuando es morido por el perro, que los papás siempre vienen con la duda de la antirrábica y que de acuerdo a la herida, a la profundidad, a si requiere o no sutura ahí se realiza o no la indicación de la antirrábica pero gracias a Dios no tenemos circulación de llave en Santiago entonces se lo trata solo con el antibiótico. ¿Con qué frecuencia entran menores agredidos por animales? Y aquí en el fin de semana hemos tenido 5 consultas por mordedura de carne 3 han sido con heridas importantes que han requerido sutura y otras 2 han sido con traumatismos leves que lo mismo hay que indicar antibiótico pero lo mismo está bien que consulten para controlar la evolución si seguro que hay que controlar. Como médico, ¿ustedes pueden dar alguna recomendación para evitar un poco esto? Y nosotros las recomendaciones que damos siempre es el control del animal en el domicilio que siempre esté vacunado y si es perro callejero controlar a los niños para evitar que se acerquen cuando están comiendo o que si no lo conocen no los acaricien, no se acerquen a los animales porque no se puede evitar, digamos, hay cosas que uno tiene que tener el control como padre de estar cerca siempre y de no exponerlos a los chicos, a que anden solos en la calle a que puedan ocurrir estos accidentes. La última, doctora, la guardia está trabajando al 100%, ¿cómo están las camas? No, ocupación de camas ahora ha mejorado, no tenemos pacientes de COVID internados así que vamos a ver de acuerdo a lo que dice el COE, cómo nos mantenemos en pandemia la consulta sí ha aumentado, pero por cuadros respiratorios, virales, gastroenteritis consulta, tenemos mucha demanda de consulta, pero por consultorio, digamos pacientes con COVID y eso en este momento no tenemos internados. Gracias por ver el video.